De Venezuela para el Caribe Dedico esta inspiración, me sale del corazón Y el que lo baila lo vive Para Cuba y Colombia Santo Domingo y Panamá Uruguay, Bonaire, de Venezuela va a mi cantar Nuestra música latina Adelante siempre va Siempre llevando mensajes Jamás nunca morirá Hasta luego yo les digo Ya tabaco se despide Me siento muy orgulloso De haber nacido en el Caribe De Venezuela para el Caribe Para Cuba y Colombia también va a mi cantar De Venezuela para el Caribe Canto yo les canto esta inspiración Porque me sale del fondo del corazón De Venezuela para el Caribe Canto yo hay siempre llevando mensajes Nuestra música jamás nunca morirá De Venezuela para el Caribe Canto yo para Puerto Rico Toma y bendito en Panamá Un nuevo aire De Venezuela Para el Caribe Canto yo De Venezuela Para el Caribe Canto yo Me siento muy orgulloso De haber nacido en el Caribe En el Caribe De Venezuela Para el Caribe Para el Caribe Canto yo Soy hermano de la opuma De la danza y el sabor De Venezuela Para el Caribe Canto yo Hasta luego yo les digo Ya tabaco se despide mi amor De Venezuela De Venezuela Para el Caribe Para el Caribe Canto yo Ahora sí le demanto al Caribe Que yo soy el verdadero soñero mayor De Venezuela Para el Caribe Canto yo De Venezuela Para el Caribe Canto yo Bueno Para el Curazao Garubo en Colombia Chao Garubo en Colombia